Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos saludándolos en este momento. Nosotros hoy ocupándonos junto a Diego. Un estadio que ya conocemos, con un partido más que interesante. Donde van a jugar en un ratito nada más. Donde se abre, ¿sí? Este grupo, este grupo en esta primera jornada. Aquí por Star Plus. Este es el sitio donde vamos a poder compartir, durante todo este año, esta edición de la Copa. El camino, así es, vuelve de Mandalorian. Nueva temporada, primero de marzo, solo en Disney Class. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el partido en marcha! Liga de Quito Contra Junior Quintero Julio Manon a la derecha la va tocando Zambrano Abre juego Quiñones Va sacando el cabeza ¡Está jugando arquero! Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Balón largo Con el C ¡Cabeza! Okshay marcó en línea Una vez que se rechazó la pelota Marca adelantamiento Mete el pilotazo largo La robaron Limpico ¡Michael Estrada! Ya pierde Limpio Largo pilotazo Abriendo juego por ese lado Alvarado Guiñones ¡Atención! Paco que... Intranquilo Camina de un lado hacia el otro Charla con sus ayudantes Mientras entran en calor El resto de los suplentes Salazar Ha sacado el balón A dividir La marca en el camino Zambrano Julio Catorce minutos y medio Cero cero está el encuentro Salazar Pérez Pérez Largo envío Diovi Diovi Largo envío Traba y quita Julio Los guardianes con más onda de Marvel Están listos para el último baile Guardianes de la Galaxia Volumen 3 De Marvel Studios Ahora solo en sí Sí La defensa estuvo rápida Y atenta para cortarlo Saben qué clase de jugador es Y se le van al humo Cada vez que entra en contacto con la pelota Atención A Coloca ¡Gol! 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 Son muy difíciles estos remates para el arquero No tienen una visión clara del momento del impacto Y eso limita su capacidad de reaccionar Además la pelota pasó por un hueco imposible Este gol les permite controlar el partido pero queda muchísimo por delante El cambio de frente Estamos con estar Blas Hacia toda América Gana 1-0 ¡Gol! 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 ¡Azucarai! ¡Gol! Largo envío La pelota robada Abriendo juego por ese lado Allí metiendo largo Limpia Va sacando el balón Allí vivir ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Pelota larga ¡Corner! Me parece que es corner Antes que estaba Dubit activo para sacarla Manda la pelota lateral Quiere escapar de la marca el talle ¡Ah! Liñones El rechazo ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Va por afuera ¡Va a colocar! ¡Va por arquero! El partido es así Tanta entregado, mucha inputa, mucha presión Traba y quita Tiene el centro, viene Alexander Domínguez Quiero sale, se queda con la pelota Sanbrano Julio Quintero Sanbrano Abre juego ¡Col! 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 Pide presión constante cada vez que pierden la pelota Quieren que ahoguen a los defensores Terminaron mareando a la defensa rival con esa sucesión de pases El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados Y este es su segundo gol del partido Viene derecho, bien inspirado Liga de Quito El partido está 2-0 arriba Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar otro La pelota robada Se ha terminado el primer tiempo ¿Cómo fue ese partido, Diego? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes O defender el resultado jugando con la desesperación del rival Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas La pasión del punto se vive más fuerte con Snyder Asete un pin que al heladero Y trae una Snyder bien helada para disfrutarlo La orden del juez y el segundo tiempo en marcha Salazar Salazar Sembrano Yobi Sembrano Quiñones Yobi Quintero Lo trabaron justo Abre juego Pelota larga El tiro largo ¡No! Con esta resolución es un ejemplo de lo que veníamos marcando No está funcionando Se encuentra toques Todos los jugadores que reciben Tienen marca encima No hay dos contra uno Tres contra dos Por afuera Buena determinación Presionó Presionó Y presionó Hasta que forzó El error del rival Sembrano Intenta salir Lo van acorronando de a poco Es que ya vieron lo que puede hacer Juega siempre al límite de la última línea Esperando el pase al hueco Es muy difícil de marcar Rodríguez Llegando a los 10 minutos del segundo tiempo Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Julio Yobi Zambrano Quiñones Alvarado Eliminando la marca Atención Pérez Limpia Marca lateral Bueno El cambio entonces El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso Es lógico que busque variantes Tiovi Rodríguez Rodríguez Allí va Allí va Aniletado Aniletado El impinto limpio La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser A lo largo A lo largo Mete el pío largo Poniendo el cuerpo Alvarado 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 Sembrano Julio Abre fuego Traba gana Quintero Quintero Diovi Anzugaray Diovi Rodríguez Liga de Quito Y este es la torre Mariano ¿Sabías que además de nuestra transmisión Estamos formando parte del watch party Y el 1-1 en Star Plus Sembrano Rodríguez Diovi Allí a dividir A colocar Gol Señoras y señores Está todo lado Está la sensación de dramatismo Este final de partida Así todos pensaron Que se la iban a robar Pero se sacó muy bien de encima Los marcadores Como si nada Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Los cambios Y entonces Estefi Gran festejo En todo el banco Del suplente Y efectivamente Como decía Mariano No era fácil De pegarle Porque se filtró Por el centro Por un lugar Con la pelota Es capaz De tener la creatividad Es capaz De tener la profundidad Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Largo pilotazo Liga de Quito Momento de nervios En el partido Señoras y señores Atención Centro que se cierra Allí metiendo largo Liga de Quito Bueno El cambio entonces La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno, evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso ofensivo Para sostener El partido Y para A ver qué daño Provoca Algún jugador De reflejo Abre juego Por este sector Y en el centro Que la saca Es fundamental Y más desde el arranque Señoras y señores Nos estamos retirando Hemos finalizado ya la tarea Hemos finalizado ya la tarea Hemos finalizado ya la tarea